Las víctimas del terrorismo son referencias, referentes muy importantes que los jóvenes deben de conocer porque yo creo que esto les puede ayudar a tener claros los valores y los principios que tienen que regir el comportamiento de las personas para que tengamos un país con dignidad y en el que tengamos muy presente que todos tenemos que contribuir a su prosperidad, a su crecimiento, a su unidad.